Cada mañana esta es la situación que tienen que vivir cada vez que abren la llave del agua potable los habitantes del barrio Colombia Comuna 2 de Barranca Bermeja, quienes ya no saben qué hacer ante la poca presión o a veces ni una gota del preciado líquido, panorama que han tenido que soportar desde hace aproximadamente 15 días. Hace más de 20 días no sabemos qué es lo que sucede con el acueducto porque no llega suministro de agua, solamente en las noches en muy baja presión y ya llamamos al acueducto pero no se ha solucionado a fondo porque del acueducto nos dicen que están haciendo unas reparaciones pero no hay suministro, no vienen los tanques, no hay, o sea, estamos pasando por una situación porque toda esta zona comercial y el calor es impresionante y obviamente no hay agua. Al parecer un daño en las redes de alcantarillado del sector y los trabajos que se vienen adelantando serían las causas para que no llegue el agua como se debe a sus hogares, para recoger el preciado líquido tiene que hacerse en las noches o levantarse temprano para abastecerse. Nos ha tocado parar agua o tomar agua en la noche y en recipientes guardar agua para el otro día porque inmediatamente aclara el día ya no llega y en la noche llega muy poquita, o sea, lo que llega es muy, muy bajito. Otra de las habitantes del sector indicó que esta es una situación que se viene padeciendo desde hace varios años y la solución a esta situación son los cambios de las redes de alcantarillado que ya se encuentran obsoletas. Este barrio necesita mantenimiento de las redes de agua y que tiene que quedar incluido en el plan de desarrollo para que eso suceda, pero esto no da espera porque hoy se tapó aquí, otro día se va a tapar en otro lado. Entonces necesitamos soluciones y le pedimos al alcalde que efectivamente ponga en marcha el mantenimiento de las redes de agua de este barrio y de otros barrios que también están. Hoy piden una solución a la empresa encargada o que por lo menos lo suministre de agua mientras se adelantan los trabajos que se vienen realizando.